1.404 jóvenes nacidos entre el 8 de febrero de 1998 y el 4 de febrero del año 2000 están sin empadronarse según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón, por lo cual se quedarían sin el chance de votar por primera vez en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 4 de febrero de 2018. La fecha límite para la inscripción en el padrón electoral es el próximo 3 de octubre. Estos números colocan a Pérez Celedón como el cuarto cantón con más jóvenes sin empadronar hasta el momento, solo superado por San José, Alajuela y Desamparados y el primer lugar fuera de la gran área metropolitana. Únicamente hacer su solicitud de cédula. El requisito que se le pide para solicitar cédula por primera vez es tener la tarjetita de menores. Si nunca ha sacado su tarjeta de menores, que se da a partir de los 12 años, entonces puede venir con un familiar cercano, su mamá, su padre, su abuela, un hermano, puede venir a solicitar su cédula y únicamente con esto ya queda la lista definitiva de electores. Seis meses antes de las elecciones 2018, el Tribunal ya tiene todo definido para entregar cédulas el propio día de las votaciones. Otro aspecto que facilita que los jóvenes se puedan empadronar antes de la fecha límite y sin preocuparse si cumple años el primer fin de semana de febrero. El documento se lo entregamos ese día, nosotros trabajamos el fin de semana, trabajamos el sábado, trabajamos el propio día de las elecciones, incluso tenemos un horario ampliado, eso es importante indicarlo, un horario ampliado para atender esta población y todo el que quiera acudir a renovar su documento de identidad, que es el fin de semana antes de las elecciones y ahora con el cierre también vamos a tener abierto el fin de semana antes del 3 de octubre. Mediante una campaña que el Tribunal busca que las personas que tienen la oportunidad de empadronarse lo hagan. Y en esta oportunidad con la campaña Apúntese y sé parte del grupo, tratamos de incentivar a los jóvenes que nacieron en el rango de los años aproximadamente 1998, 2 mil que cumplen 18 años al día de las elecciones, que se aproximen a las instalaciones de las oficinas del registro civil a solicitar su cédula de identidad por primera vez para que queden empadronados en la lista definitiva de electores que vamos a usar el día de las elecciones. Esta lista se cierra el 3 de octubre, entonces para nosotros es muy importante que esta población se acerque para poder así tenerlos incluidos en la lista de las personas que van a poder realizar su voto ese día. Esta organización está dando todas las facilidades para que los jóvenes puedan ser parte de la fiesta electoral. Por parte del Tribunal Supremo de Elecciones siempre contamos con estas campañas, tenemos ayudas de varias instituciones que van dirigidas a los jóvenes haciendo un llamado. Claro, esto posiblemente ya es conciencia de cada uno del interés que tengan o no de que se incluyan en la lista de los electores a nivel nacional. Entonces, en realidad pienso que la institución como tal siempre ha hecho un llamado tanto a todas las personas de diferentes edades para que acudan a las urnas y en este caso llamamos a los jóvenes, entonces aquí está la institución siempre al frente de atender esta población y poder cumplir con nuestro objetivo y nuestra misión. Al mes de julio, el padrón electoral en Costa Rica está conformado por 3 millones 307 mil personas.